Estamos para el evento de Pitío Pepe Vázquez. No se olviden que este 20 de diciembre estaremos aquí en Maracaná, específicamente para promover la música criolla, hijos míos, y ojalá que el Señor los bendiga, si es que ustedes vienen el 20 de diciembre acá en Maracaná, para seguir arriba la escuela de Pepe Vázquez. ¡Ven más y hasta luego! No hay que perder, no hay que perder las esperanzas.